Ok, a ver, vamos a resolver el ejercicio número 5. Mucha atención, por favor. Primero hay que interpretar que aquí A es igual a 2. Ten cuidado, B es igual a menos 11. Ten en cuenta su signo, ¿ok? Y C es igual a 14. Entonces lo que vamos a hacer, queridos niños, es reemplazar en la fórmula, que aquí lo tenemos. Bien, entonces vamos con el X1. Ya, reemplazamos. Atento, por favor. Dice, anda nomás, vuelve rápido. B. B, hijitos lindos, es menos 11. Voy a reemplazar aquí 11. ¿Por qué, profesor? Porque aquí la fórmula lo dice. Reemplaza B. ¡Hacha! Voy a utilizar el signo más. Y aquí vamos. Dice B al cuadrado. O sea, voy a reemplazar menos 11 al cuadrado. ¡Hacha! ¡Listo! 4 que multiplica a A por C. A ver. A, en este caso A vale 2. Y C vale 14. Correcto. Todo sobre 2 multiplicado por A que vale 2. Bien. La parte operativa, queridos estudiantes de sector A, no creo que fallen, ¿ah? Ya están en sector A, en secundaria no pueden sumar, restar mal, dividir mal, multiplicar mal. Ok. Vamos aquí. Si multiplica los signos menos por menos, lógico, va a ser más 11. Correcto. Ya. Ahora, ya, hijito linda. Ahora, vamos aquí. Escúchame, hijito lindo. Cuando el exponente es par, ya habíamos enseñado, que cuando este exponente es par, este signo se convierte en positivo. Entonces, ahí te va a salir, a ver, te va a salir así. Más 11 al cuadrado es 121. Ya, eso debes dominar, debes saber. ¿Estamos bien? Bien. Ahora, aquí multiplican los tres números. A ver, 2 por 4, 8. 14 por 8. A ver, aquí lo voy a hacer. 14 por 8. 4 por 8, 32. Llevo 3. 1 por 8, 8. Más 3, 11. 112. Correcto. Ahí está quedando. Aquí abajo, 2 por 2, lógico que es 4. Ya, hasta ahí, alguna dificultad, todo bien, en orden, ¿no? Listo, hijitos lindos. Continuamos. A ver, a ver, a ver. Aquí te va a salir, menos 11 más la raíz cuadrada de esa resta, pues, ¿no? ¿Cuál es la resta? 121 menos 112. A ver, lo voy a hacer aquí, de repente te has olvidado. Restar. 8. 8 me dice, ¿estamos bien? 120. 120. Ya. Ahora sí, el amigo se corrigió. 9. ¿Estamos bien? 9, ya. Raíz de 9, ¿hay respuesta? 3. Muy bien. Entonces, el X1 va a ser igual a menos 11 más 3 sobre 4. ¿Estamos bien, amiguitos? Listo, ya. Y para no volver a hacer lo mismo, aquí nomás puede encontrar el X2. ¿Cómo? Lo mismo, pero cambiando el signo. ¿A dónde? En vez de este más, ahora le pongo el menos. Y ahí me sale. Correcto. Resolviendo acá, hijitos. A ver, signo diferente, ¿qué se hace? Se resta. ¿Cuánto es la resta? Ah. Algo bien. Oye, oye, estamos graves, ¿ah? Como 2, como 2, hijitos. Como menos 2. Ah, ya. Aquí has dividido 8 entre 4 menos 2. Ya me estás dando la respuesta. Ah, ya. Ok. Aquí, claro. Si nos iguales el suma, estamos hablando de menos 14. Entre 4, simplificamos, mitad 7, mitad 2. Esa es la respuesta, ¿ok? Ahora, te está diciendo, indica la mayor raíz. Lógico, el mayor es el que está sumando acá, pues, ¿no? Entonces, la respuesta es la raíz, que es menos 2. Esa es la respuesta. Ah, no, no, me haces ahí. Sí, igual. Me lleva a este acá. Me lleva a este. ¿Está bien, hijito? Te pide la mayor raíz, amigo. Ya, ya, ya. Sí. ¿Vas a revisar la tarea? En otro momento, hijito lindo. Voy a avanzar, porque hoy día salen temprano y voy a perder media hora. No me quiero atrasar, hijita. Y vamos a reemplazar los valores de A, B y C. Ya, ten en cuenta que aquí A es menos 1. Ten cuidado por el signo A. A es menos 1. Achá. B es menos 3. Achá. Y C es más 1. Correcto. Reemplazamos en la fórmula. El secretito es solamente reemplazar y resolver. Nada más. Ya, aquí en vez de B es menos 3. Correcto. Más la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado. Achá. Menos 4, que multiplica a A por C. A es menos 1. Achá. Listo. Y C es 1. Aquí abajito será 2 por A, que es menos 1. Correcto. Desarrollando, mi querido muchachos. A ver, mucha atención. Menos por menos se va a hacer más 3. Correcto. Aquí los quiero ver. Muy bien, campeón. Más 9. Ok. Acá vas a multiplicar este menos por este menos, se hace más. 5. Y aquí la multiplicación es 4. Ok. Y aquí abajito es menos 2. Menos 2. Correcto. Listo. Entonces el X1 resolviendo va a ser así. 9 más 4. No, 13. 13. No tiene raíz, entonces la respuesta va a ser en raíz. No tiene raíz, la respuesta va a ser en raíz. Muy bien. El X1 va a ser, queridos niños, este, a ver, vamos a ver, este menos de aquí abajo va a pasar al centro, allí, y te va a quedar 3 más raíz de 13 sobre 2. Y el X2 es lo mismo, solamente que cambia el signo, en vez de más va a ser menos. ¿Cómo, profesor? 3 menos raíz de 13 entre 2. ¿Qué nos pide? Indica la mayor raíz. ¿Cuál es la mayor? El que suma, pues no, el mayor es el que suma. Entonces la mayor raíz, ya. A ver, fíjense las alternativas, de repente está arreglado la alternativa. Ya. ¿Qué alternativa es, Ruth? Ayúdame, hija. Sí, muchas, que es una estrategia que más un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, voy a verificar. Ah, ya, la han invertido, 3 está adelante. Pero aquí dice menos, tiche. Claro, ahorita te voy a explicar por qué dice menos. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Este menos de aquí, a ver ratito, hijitos lindos. A ver, este menos de aquí no cambia, este menos sigue permaneciendo ahí, este menos, ¿está bien? El que cambia es estos de acá. O sea, 13, 13 pasa adelante y este 3 pasa al otro lado. Así, ¿ve? Así. Ya. Entonces, esa es la B, ¿no? La B, ya. Esa es la respuesta. En otras palabras, este signo no cambia, este signo no cambia, solamente invierte en los valores numéricos. ¿Ya? Listo. Esa es la respuesta, la letra B. Un favorcito, a ver, sí, me va a ganar la hora. Ya, un favorcito. No voy a poder hacer otro ejercicio, pero faltan 4 minutos, un ratito, déjenos respirar un minuto y nos vamos a alistar para ir a comer, ¿ya? Un ratito. Le agarro, le agarro, le agarro, le agarro, le agarro, le agarro, Ya. No quiero que me hagan desorden. Y ahí está, corrígelo, corrígelo. No. Ya. ¿Copiaron? 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 Ya, no le hagas problemas. Ya, no le hagas problemas. Nos vemos todos. Nos vemos todos. Nos vemos. 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 Gracias. 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 Vamos a empezar. A ver, escuchen, queridos niños. Mi Solguita acaba de conversar conmigo. Es justo el reclamo que están haciendo algunos de ustedes. No me ha dado nombre. Yo he dado la oportunidad a dos señoritas. Una me dijo profesor, una quiero arreglar mi desnudado de sumado mal. Es cierto, le he dado oportunidad. Y otra señorita me dijo profesor. No, no lo he entendido. Algo del nombre, no sé. Algo le faltó. Ya. Entonces, a las dos señoritas, si es justo, no debería haber dado oportunidad a nadie. Porque está saliendo una expresión que no deben manejar. Que son mis preferidas. Yo, en realidad, siendo honesto, no tengo preferidos. Pero sí, a los niños que se esmeran y trabajan bien. Por ejemplo, no me dejarán mentir. El cuaderno de Ruth es el mejor. El mejor de ustedes. Ella se esfuerza, trabaja. Y es cierto, yo le he dado esa facilidad. Porque ella, en cierta manera, su esfuerzo y su trabajo lo hace bien. Su compañera, este, Valentina, de la misma forma. Ella sí lo resuelve la tarea, se esfuerza. Ambas se dedican a trabajar. Sí, disculpa la expresión. Si a Adriel viniera, me dijera, no le daría la oportunidad. Porque ya lo conocen a Adriel. A veces copia, a veces no. A veces hace aloco en la clase, ¿ya? Entonces, disculpa que te he tomado, Adriel Tito. Ya, no voy a tomar más nombres. Entonces, hey, yo voy a calificar en base a lo que califico. Ya, si ellas han fallado algo, van a tener A. Pero si ellas tienen AD, voy a conversar con ellas. Y voy a ver si ellas mismas dicen, profesor, si es cierto. Mi nota regla, ¿no? Claro, ya. Entonces. Sí, princesita. Entonces, escuchen, hijos, hey. Va a ser la última. Ya no voy a dar oportunidad a nadie, a nadie. Total, total. Entonces, estoy aclarando, estoy hablando. En base a lo que califico, ya yo voy a conversar con ellas, ¿ok? Porque puede ser que hayan fallado algo, tienen A y de qué pelean. Si A se tiene A. Pero si tienen AD, ya yo voy a conversar con ellas, ¿ok? Bien, eso quería comentar. Está bien la observación que han hecho, Adriel. Te voy a votar con tu tío a jugar en su escritorio, ya, hijito, con esa botella. Entonces, estoy haciendo justicia. A mí, Sol, me encarga, profesor, por favor, y me dijo, ¿no? Entonces, algún, pese a lo que he dicho, algún comentario, hijitos, queda ahí, ¿ok? Listo, vamos a continuar, ¿eh? Listo, vamos al ejercicio siete, ¿no? Siete. Correcto, listo, ya. ¿Cómo? ¿De parte quién? Ah, nada. Ya, hijo. Está alucinando. Ah, está alucinando. No, otro problema de un tema diferente. Ya, campeón. Ya. A ver, amiguitos, por favor. Por favor, si nosotros observamos, analizamos, pensamos, no como los jugadores que han hecho renegar ayer, este, faltan tres semanitas, te faltan tres secas, así que, por favor, de verdad, te estoy pidiendo, mira, esa expresión, por favor. Por favor, yo no debo rogar, atiende la clase, se está mandando videos, se está mandando teoría, solucionario, ¿a dónde más, hijito? Con tanta ayuda, así que, por favor, ya no te distraigas, ¿ok? Continuamos. Ahora sí. En este caso, B es menos siete, más la raíz cuadrada, igualito, B al cuadrado. Adelcito, ¿algo te falta, hijito? ¿Algo te falta? Que te veo voltear. ¿Algo te falta, campeón? Ya, atiende la clase, por favor, ¿ya? Por favor. Aquí, cuatro que multiplica a A que multiplica C. A es uno, y C es cuatro. Aquí multiplica dos por A que es uno. Listo, empezamos a resolver, ¿ok? Bien. Menos por menos es más, y aquí va a quedar más siete. Perfecto, ya. Positivo, cuarenta y nueve. Muy bien, ya. Adelcito, ya no interrumpo, hijo, por favor, por favor. Aquí, multiplicando los tres, sería dieciséis. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por uno, dieciséis. Aquí abajo queda dos. Ya. La preguntita. Cuarenta y nueve menos dieciséis. Vamos. Treinta y tres. Treinta y tres. ¿Qué dicen? Cuarenta y tres. Está bien, ya. Entonces, el X uno va a ser igual a siete más raíz de treinta y tres sobre dos. Ya tengo el X uno. El X uno tiene raíz. No tiene raíz. ¿Ah, sí? El X dos, ya. Muy bien, campeón. A siete menos raíz de treinta y tres sobre dos. Ya. ¿Qué me pide ahí a A? Resuelve. Ya, entonces, supongo que lo han juntado los dos con el signo más menos. En la C. Ya, en la C, me dice. Entonces, en la C sería siete más menos raíz de treinta y tres sobre dos. Esa es la respuesta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Alguna preguntita, consultita, todo claro? Sí. Continuamos, niños. Atiendan, por favor. Ya. A ver, en este caso, igualito. A va a ser el fantasmita uno. B va a ser menos uno. Ah, ya. Pero antes, aquí necesitamos arreglar todavía un poquito, ¿ya? Perdón, perdón. Me emocionó. Me emocionó. Para poder aplicar la fórmula, tiene que estar cero. Igual a cero. Entonces, para que esté igual a cero, lógico, el uno lo tengo que pasar al otro lado. ¿Cómo? Restando. Ahora sí. Una vez ordenado, recién encontramos los valores. A, ahora sí va a ser el uno fantasmita. B, el menos uno. Y C, el menos uno. Reemplazamos en la fórmula. X uno va a ser igual. Entonces, hay que memorizar esta fórmula. B es menos uno. Más la raíz de B al cuadrado. O sea, estamos hablando menos uno al cuadrado. Menos cuatro. A, que viene a ser uno fantasmita. A, por C, que viene a ser menos uno. Abajo va a quedar dos por A, que es el fantasmita uno. Ya. Hasta ahí, queridos niños. ¿Alguna consultita, preguntita? ¿Todo bien? Continuamos. Aquí, menos por menos es más uno. Correcto. Aquí, queridos niños, por favor. Cuando este esparce, se convierte en más uno. Aquí, se multiplica. Menos por menos es más. Uno por uno, uno. Uno por cuatro, cuatro. Ahí lo tienes. Y dos por uno, dos. Ya. Tranquila, hijito. No estés volteando, por favor. Por favor, hijito. Por favor. Ya. A ver. Guárdame ese, tu cigarrito, tu pipa de la paz. Guárdalo, papito, por favor. Ya, guárdalo. No, es que está hecho su conito, está fumando. Lo estoy diciendo. Te guardo. Ya, ya, ya. Aquí, sumando, tengo cinco y queda dos. Ya. Entonces, el X1 va a ser igual a uno más raíz cuadrada de cinco sobre dos. Y, ¿cómo será el X2? Es lo mismo y con signo negativo sobre dos. ¿Estamos bien hasta ahí, niños? Ya. Ayúdenme en las alternativas. Ya. Te pide la mayor raíz, ¿no? El que suma. Es este. Ya. ¿Está en ese mismo orden o está ordenado? Raíz cuadrada de cinco. Al revés. Ah, ya. O sea, le ha pasado raíz cuadrada de cinco adelante. Más uno, más uno. Sobre dos. Esto está, ¿no? Porque está la raíz mayor. Ya, esa es la respuesta, ¿no? Ok, ok. Ok. Copien, 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 niños. Ya. Ahora sí. Creo que ahora sí están entendiendo este tema, ¿no? Uy, 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 un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, papá. Me he emocionado, me he emocionado. Un ratito. ¿Cómo? ¿De parte quién? ¿De mi mamá? Sí, tu papá. Y a ver, a ver, control, siete, ¿no? Vamos a borrar, ya, borrar, vamos. Digo, hasta que me canso. Estoy volviendo para atrás. Control, ye. Control, ye, ¿no? Ya, un ratito, lo tendré que volver a hacer, un ratito, un ratito, un ratito. No, captura, hija, primero le, ya. Al toque fa lo voy a volver a hacer. A ver, un ratito, un ratito. Vamos con la explicación del ejercicio nueve. Atiendan, por favor. Bien. Cuestión de interpretar, ahí está, ya. Cuestión de interpretar el valor de A, el valor de B y el valor de C, ¿ok? En este caso, A es dos. B, menos uno. C, menos tres. ¿Ok? Listo. Ya saben la dinámica, reemplazamos en la fórmula. Ya, lo vamos a hacer rapidito. Mira. En este caso, B es menos uno. Correcto. Más la raíz. Igualito. Menos uno al cuadrado. Menos cuatro A, que es dos. Y C, que es menos tres. Correcto, profesor. Y abajo, dos A, que es dos. Perfecto. Ya. Ahora, el X1 aquí, multiplico menos por menos, más uno. Bien. La raíz. Menos uno al cuadrado es más uno. ¿Por qué, profesor? Porque es exponente paro. Ya está. Este menos por este menos, multiplicando, se hace más. Dos por cuatro, ocho. Tres por ocho, veinticuatro. Así va a ser. Y dos por dos, cuatro. Ahora, si yo sumo dentro de la raíz, ¿a qué es igual? Habla. Veinticinco. Y veinticinco sí tiene raíz, ¿ah? Veinticinco. Cinco. Entonces, el X1 va a ser uno más cinco sobre cuatro. Y el otro, X2, va a ser uno menos cinco sobre cuatro. Aquí, si yo sumo, va a ser seis cuartos de pollo. Ya. Simplifico. ¿Cuánto sería? Tres medios. Correcto. Aquí. Menos cuatro sobre cuatro. Menos un. Ya. ¿Qué me pide? La mayor es el que suma. Ya. Pero en las alternativas, ¿cómo está? Tres medios. Ya. Correcto. La dea. Claro. La respuesta, entonces, es tres medios, la mayor raíz. Un ratito voy a fijarme bien. Ahora sí. Ya. No, no sé, hijito. Ahorita voy a preguntar para que estén tranquilos. Ya voy a preguntar. Voy a preguntar. Ya no sé. Voy a preguntar. Voy a preguntar. Voy a preguntar. A la una. Ya. Sí, está rico. Y la rica. A la rica. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Aceleren, entonces. Aceleren, aceleren. Ya. Voy a preguntar mejor. Voy a preguntar. Ah. Y no. No vayan ni a arreglar. Por favor, no me vayan ni a arreglar. No te voy a ir. No te voy a ir. No me vayan. No te voy a preguntar. No te voy a preguntar. No, ya, verdad. No. Oye, ya. Con firmado a la una, Satya. Ya. Quedó, quedó. Quedó ahí. Ya no quiero más comentarios. Ya no quiero más comentarios. Y ya, este. Vamos a siguiente. Ándale un repito. Voy a ir rápido. Al siguiente ejercicio vamos. A ver. Son doce y veinticuatro. Tengo treinta y seis minutos para hacer clases. No, perdón. Diez minutos antes nos alistamos. Veintiséis minutos. Veintiséis minutos. Ya. Pasamos al ejercicio diez. Pasamos al ejercicio diez. Ya, al ejercicio. No creo, reinita. No me va a alcanzar. Más bien, les voy a indicar la tarea. Y le reprende, les ayuda a su tarea. Algo que necesita ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, la tres voy a explicar, la tres voy a explicar, hijito. Ya. Ahí nomás la bromita. Ahí nomás la bromita. Sí, la tres tengo que explicar, hijito. Con eso voy a terminar. Ya. Ya, ahora sí. La 10. Atiendan, por favor. Ya, ok. Vamos con el ejercicio 10. A ver, a ver, a ver. A ver, un favor, princesita, que se dice, por favor. Ya. Vamos aquí. En este caso, A viene a ser 2, viene a ser menos 1 y C menos 15. ¿Correcto? Es reemplazar en la fórmula. Ya, en este caso, B es menos 1, más la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4A, que es 2, y C, que es menos 15, sobre 2A, que es 2. ¿Correcto? Empezamos a resolver. Atento, por favor. Menos por menos, más 1. Más, aquí. 1 al cuadrado es 1, y por el signo que es exponente par, signo positivo. Aquí, este menos por menos se va a hacer más. 2 por 15, 30. Y 30 por 4, 120. 20. ¿Correcto? Aquí 2 por 2, 4 gatos. Ya. A ver, entonces el X1 va a ser igual a 1 más. En la raíz, ¿cuánto queda? 121, alguien está, este, ya. Ah, ya, la ha sacado la raíz. 121 tiene raíz, es cierto. ¿Cuánto es la raíz? 11. 11. Entonces, aquí te va a quedar X1 más 11, sobre 4, y el otro X2 será 1 menos 11, sobre 4. Entonces, aquí tenemos 2 entre 4, que sí tiene resolución, que es 3. Aquí sería, anda nomás, menos 10 entre 4, y simplificando, menos 5 medios. Ahí está. Te pide la mayor raíz, que es la suma 3. Entonces, la respuesta es 3. La mayor raíz es 3. Esa es la respuesta. Ahorita cumplimos la clase con el número 3. A ver, escuchen, amiguitos. Escuchen, por favor. Aquí hay que tener cuidado. Mira, la A es 1, el fantasmita 1. Pero la B es 1 más I. Repito, la B es todo esto. Es 1 más I. Y la C es X. Y la C es I. La C es I. Esos valores vamos a reemplazar en la forma, ¿ok? Ya, entonces, mucho cuidado. A ver, el X1 va a ser, mucha atención, ¿ah? El X1 va a ser así. Menos B, en este caso la B es 1 más I. Y, ya, más, en este caso, fíjate, aquí va a ser 1 más I al cuadrado, menos 4, en vez de A que es 1, y C va a ser I. Ahora sí, ahora sí, ¿estamos bien? Y 2, A que es 1. Ya, aquí, aquí, por favor, vamos a trabajar con la I. Mucha, anda, no me vuelves rápido. Ya. Este signo menos, aquí, por favor, amiguitos lindos, ocurre los esposos que se pelean. 1 al cuadrado, más, baja 2 y los une, 1 por I, y más I al cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? Sí. Menos, 1 por 4, 4, I. Entonces, menos 4, I va a ser aquí. Ya. Sobre, tranquilo, amigo, sobre 2. Listo. Entonces, desarrollando aquí, vamos a tener así. Menos 1, menos I, aquí los quiero ver, escuchen. Miren, a ver, lo voy a poner en orden. Así, lo voy a poner en orden. Bien, aquí, aquí te va a quedar 1 al cuadrado, que es 1. Ya, más, mira. 2 I. 2 I. Más I al cuadrado, menos 4 I. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, a ver, amiguitos. A ver, a ver, a ver. Entonces, por eso es cierto, es un poquito complejo. Por eso, si no lo explicaba bien, no hubieran entendido. Ya. Aquí va a quedar menos 1, menos I, más. Aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Mira. I al cuadrado queda solito. I al cuadrado. No hay nada que hacer. I al cuadrado. Aquí es la cosa. Aquí es la cosa. O sea, 2 I más... Ah, no. Uno también queda solito. Aquí. Aquí la causa. Ya. Ahí está. Aquí. 4 I menos 2 I. 2 I. Menos 2 I. Correcto. Y aquí queda sobre 2. Ya. Ahora sí. Respuesta. Respuesta. Por fin. Ya. Por fin. Un ratito Reina. Préjame tus alternativas. Por favor. De la 3. ¿Qué es lo que salió? Un ratito. Ya. Quiero ver cómo... Un ratito. Un ratito. No voy a hacer que llegue otra alternativa. Nada con intervalos. Esa es la respuesta que ya te he hecho. Espera, Tijito. Me falta. Voy a ver las alternativas. Con intervalos también. Gracias. Ya. A ver, Tigre. Anda nomás. Vuelve rápido, campeón. Vuelve rápido, campeón. Ya. Entonces aquí. El X1 va a salir así. Escúchame. Ñam, 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 ñam. Uno, uno, dos. Ñam, 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 ñam. Y... Un ratito, papá. Déjame analizar. Un ratito acá. Uno, reír. Ñam, ñam, ñam. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. A ver. Un ratito. Alvielcito. Alvielcito. Mientras hablas, no me bloqueas mi cebro. A ver. Un favor. Aquí hay un artificio matemático que voy a hacer. Escúchame. Este menos uno. Menos I. A ver, a ver, a ver, voy a trabajar solamente la raíz acá, ¿ya? Un ratito. Necesito, papá. Mira, mira. Dentro de la raíz está así. Mira, fíjate. Y el cuadrado. Mira. Este menos dos, sí, lo voy a pasar al centro. Así. Y este más uno acá. Ya. Ahí. Ya. Al uno le puedo poner cuadrado, no pasa nada. Sigue siendo uno. Aquí le puedo aumentar un uno. ¿No? Y. Esto lo puedo convertir en la historia inicial de los esposos. Esto se convierte en uno más. En I más uno. Elevado al cuadrado. Esto se convierte. O sea, es al revés. Ya es como que esto se pelea. Bien. Baja dos mamistas. Pero al revés, ¿no? Entonces, todo eso se convierte en I más uno al cuadrado. ¿Estamos bien, hijitos? Sí. Dentro de la raíz va a quedar este valor. Entonces, lo voy a resolver acá. Atiendan, por favor. Atiendan, por favor. Entonces, aquí te va a quedar así. Menos uno. Menos I. Más raíz cuadrada de este valor. De I más uno al cuadrado. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ahora. Aquí se va a ir el exponente con el radical. Se van, se van. Desaparece. Desaparece. Me había olvidado. Aquí sobre dos. Entonces, si desaparece, te va a quedar así. Menos uno. Y aquí te va a quedar I más uno sobre dos. Finalmente. ¿Quién con quién se va? I con I más uno. A ver. El menos uno con más uno se van. El I con el I se van. ¿Y a qué te queda? Cero entre dos. Ya. ¿Y eso qué es igual, tigre? Cero entre dos. Ya. Entonces, el primero sale. Entonces, es igual a cero. Entonces, mira, mira. El X1 te va a salir cero. Pero el X2 no sale así, pues. El X2 ya es con el signo menos acá. ¿Te acuerdas? Ya. Sí. El X2 lo voy a hallar acá. El X2 un ratito, un ratito. El menos uno. Menos I. Aquí va a ser. Menos I. Menos I. Ya. ¿Quién con quién se va a ir? A ver. Aquí si nadie se va, creo. A ver, un ratito. Un ratito. Uno con uno. Uno con uno. Ahí tiene que irse. Acá. Acá es menos. Un ratito, camaradas. Un ratito, camaradas. Ya. Está bien. Estoy haciendo bien. Ya, un ratito. A ver, copien hasta ahí, hijitos. Me falta espacio. Copien, copien. Copien, 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 copien. Copien. Me falta espacio. Copien. No hagan bromas. Copien, copien. A ver. Este primerito lo voy a borrar de acá arriba, ¿ya? Esto nomás, ¿ya? Para subir ahí y terminar. Ahí nomás, ahí nomás. No hagan bromas. No hagan bromas. Este sí es nivel NASA. Complejito está. A ver. No entiendo. Ya, el X2. Parece mi cubo. Me va a quedar así, hijitos. Menos uno. Menos y. Menos y. Menos uno sobre dos. Ya. Aquí. Entonces, aquí si tú sumas va a ser menos dos. ¿Está bien? Menos dos y. Sobre dos. ¿Estamos bien? Bien. Aquí. Claro. Factorizamos. Va a quedar uno menos i. Sobre dos. ¿Está bien? Ahí sí. Se van dos con dos. Te va a quedar uno menos i. Ese es el éxito. Ya. Ahora voy a hacer este en intervalos. En intervalos. Ya. Porque la respuesta está en intervalos. ¿Para dónde es el éxito? Está en. En corchetes. Claro. Las alternativas de la tres. Déjame. Déjale. No le fastidies. Ya. 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 Anda nomás, hijito. Vuelve rápido. No. Ya quiere parar. Si quiere venir. Ya. Ya me lo sé. Ya. Está bien. Uno menos i. Tranquilo, bebé. Ya. Está listo este. No, no. Sí. Se ha salido hijita. Si no, que la alternativa se ha palteado. El que lo ha invertido la... Ya, princesita. Ahorita lo vamos a sonar. Miren. Nos ha salido... Ay, ya. 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 Ya está. Sí sale. Ya. Hijito lindo, precioso. Este signo menos aquí, aquí, en orejito. Un ratito, papá. Calma. Este menos, au. No lo voy a considerar aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí salió. Entonces, la respuesta es... Menos uno, punto y coma, menos i. Esa es la respuesta la. Ya está. Listo. Bien complejito, ¿ah? De la NASA. Nivel NASA. Sí. Nivel NASA. Ya. Copien, copien, calladitos. Ya, ya. Tranquilo, niño, por favor. A ver, para que estén tranquilos, este... Este, amigo, dile la hora, para que estén tranquilos. 12 y 41. Ya. 12 y 41. Ya. 10 minutos más nos vamos a listar, ¿ya? 9 minutos.